Y vamos a otros temas, Sergio, que no son de la menor importancia. Pues lo que tenemos ahora entre manos para comentarles a ustedes es el desarrollo de la noticia que indica que la Contraloría General de la República pues emitió un fallo de responsabilidad fiscal en contra de 26 actores entre personas que son naturales y sociedades por más de 4 billones de pesos por asuntos e irregularidades encontradas en la hidroeléctrica de Hidroituango de los cuales solamente dos personas fueron declaradas sin responsabilidad fiscal que son el exgobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria y Jorge Mario Pérez Gallón quien fuera miembro suplente de la Junta Directiva de Hidroituango. Para hablar de este asunto está con nosotros la concejal por el Centro Democrático de Medellín, María Paulina Aguinaga a quien saludamos con los buenos días. Concejal, buenos días. Muy buenos días, Demar, para usted, para Sergio, para toda la mesa de trabajo, para los oyentes, aprovecho también para enviarle un afectuoso saludo al doctor Fernando Londoño y espero que se recupere de manera muy pronta. Bueno, concejal, usted ha sido una de las personas, de las mayor enteradas y abanderadas del tema de Hidroituango. Esto se ve a venir, esto ya se estaba advirtiendo en la sociedad antioqueña respecto de lo que podía ser un fallo de responsabilidad fiscal en contra de cuando menos, esta vez dicen 26 actores que tenían que ver con Hidroituango. ¿Esto ya se sabía? ¿Esto vendría? Bueno, Demar, digamos que ya había indicios de lo que podía pasar porque recordemos que la Contraloría General había realizado un primer informe de auditoría que liberó, si mi mamá ya no me falla, en el año 2019, donde ya daba indicios hacia dónde apuntaban las cosas. A mi modo de ver, yo creo que ahí se mencionan temas muy preocupantes frente a la rigurosidad técnica que se perdió en el proyecto, en el desarrollo del proyecto, frente también a la mala planeación que ha habido en el proyecto y que hoy lo tienen en una situación lamentable y con un daño al patrimonio público que la Contraloría estima en 4.1 billones de pesos, pero que sin lugar a dudas, si se actualiza esta cifra, estaríamos hablando de muchísimos más recursos porque, por ejemplo, en los cálculos que hace la Contraloría General de la República, no están incluidos los últimos 2.1 billones de presupuesto que se le adicionaron al proyecto por temas de sobrecosto. Entonces, sin lugar a dudas, este es un estudio técnico, no político, aunque algunos quieren hacerlo ver como si fuera un tema político para cortar aspiraciones presidenciales, pero no, este es un tema técnico donde se mencionan cosas tan graves como, por ejemplo, para la construcción de los túneles se necesitaba primero construir una vía o la vía que llevara a poder desarrollar el tema de los túneles y primero se contrataron los túneles y después la vía. Esto, sin lugar a dudas, es una mala planeación. También hay temas técnicos muy preocupantes como que los estudios de hidrología y sedimentación tenían más de 30 años y no fueron actualizados por parte del diseñador integral. Integral también queda la duda frente a cuál era la experiencia que tenía esta empresa en el diseño de una central hidroeléctrica de esta magnitud. Recordemos también que Integral era una empresa que estaba en ley de quiebras y que gracias a su exgerente que había pasado ya 23 años en Integral y que llegó a la gerencia de EPM, pues se le dieron múltiples contratos en el proyecto. Entonces, yo sí creo que es lamentable la situación en la que se encuentra el proyecto. Sin embargo, no podemos desconocer que es un proyecto estratégico, que Colombia lo necesita, que no es Antioquia, que es Colombia, y que ahora las investigaciones, los procesos de responsabilidad fiscal deben seguir avanzando, pero al mismo tiempo se debe seguir avanzando en la recuperación y puesta en marcha de Irizoango. Concejal, la saluda Sergio Held. Precisamente a propósito de la recuperación, pues, ¿qué tan factible es que se recupere algo de esos 4.3 billones de pesos? Eso dividido en 26 personas naturales y jurídicas, pues, evidentemente no le alcanzará la vida a nadie para pagar una multa de esa magnitud. ¿Qué tan factible es que se recuperen esos recursos que la Contraloría, pues, dice, deben pagar los responsables fiscales de esta situación y que podrían, obviamente, ayudar a sacar adelante de una vez por todas a Irizoango de la situación en la que se encuentra, que además, pues, los colombianos la queremos y la necesitamos ver funcionando? Bueno, lamentablemente yo creo que, pues, debido a esta cifra que es astronómica, pero que sin lugar a dudas se queda corta frente a los daños de Irizoango, porque todos los sobrepesos de Irizoango ya superan los 7 billones de pesos, todos los sobrepesos, entonces, es difícil recuperar el dinero que menciona la Contraloría, habrá unas pólizas que cubrirán hasta cierta parte, pero no se, posiblemente no se recuperará la totalidad, insisto, se queda corta la cifra frente a la magnitud, que es muchísimo más, pero no por eso se tiene que dejar de emprender las acciones fiscales, yo creo que el proceso debe continuar, se debe, obviamente, seguir el debido proceso, para los implicados que interpongan el recurso de reposición y demás, darles todas las garantías, pero sin lugar a dudas, acá hubo un daño al patrimonio público. Concejal, ¿cómo va la relación entre el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, y EPM? Lo que hemos tenido es la llegada de un nuevo CEO, pero ¿qué terminó de pasar con esto, que parecía una gran novela donde muchos criticaban la acción y actuar de precisamente el alcalde de Medellín sobre EPM? Bueno, yo creo que finalmente hemos tenido un periodo de calma, llegó una persona que, pues, por lo menos, digamos, tiene el mérito que ya ha trabajado en los sectores claves para EPM, una persona con experiencia, tiene grandes retos, tiene el reto de sacar adelante a Griswango, tiene el reto financiero, porque la empresa también se encuentra con, digamos, sigue siendo una empresa muy sólida, muy robusta, pero también tiene algunas, por llamarlo de alguna manera, algunos problemas de liquidez, prueba de ellos que se necesita o están argumentando vender la participación que tiene EPM en UNE para poder pagar estos sobrecostos de Griswango. Igualmente tiene también el reto de Electricaribe, o sea, más conocido como Afinia, creo que tiene grandes retos. Por el momento se vive como un periodo de paz y armonía. Esperemos que esto sea así, porque además esto le ha hecho muchísimo daño a la empresa, a la reputación, genera también nerviosismo con los acreedores. La empresa también tiene unos indicadores de deudas supremamente altos, incumplimiento de los covenants de crédito por encima del 3.5 veces de vista. Entonces, por el bien de la empresa, esperemos que esto se mantenga sin desconocer los grandes retos que tiene ese gerente y que debe estar a la altura. Pues, concejal María Paulina Aguinaga, le agradecemos mucho el tiempo que nos ha dispensado en la hora de la verdad para hablar sobre este hallazgo y fallo de la Contraloría sobre el tema de hidrógeno. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio y un muy feliz día.